¿Cómo están Julián y Sofía? Qué placer saludarlos y encontrarnos por lo menos con esta información en la jornada de este día. En este caso, bueno, una jornada o una tarde trágica que hemos realmente registrado aquí en el Valle de Uco, donde podemos hablar un poco sobre estas tres turistas desde Buenos Aires, Orión de Azela, que es Capital Federal, que llegaban y al parecer estaban como realizando lo que es turismo interno, algo que popularmente se ha visto muy reproducido en los últimos tiempos, aquí en lo que sería la provincia de Mendoza, uno de los destinos más elegidos. Bueno, en este caso, la jornada trágica, la verdad que ha envuelto de conmoción y dolor lo que ha sido una provincia completa, al saber de que tal vez en este caso había alguna situación en particular que se venía señalando con estos puentes, ubicados especialmente en lo que es Anchoris, Tunuyán, que es donde se registró el lugar geográfico para poder realmente ir conociendo los datos. O sea, lo que pasó, Leandro, lo que pasó fue que estas turistas venían viajando, no vieron el desvío que había producto de que se cayó ese puente, como lo sabemos y como lo hemos visto, se cayó ese puente en uno de los tramos de la Ruta 40 y al no verlo, ese desvío, terminan cayendo. Así es, así es como la crónica y según las fuentes policiales, es lo que podemos conocer realmente durante las horas de la tarde, de verdad que seguramente esto va a llevar lo que va a ser una pericia completa. Pero bueno, hay datos llamativos dentro de lo que es la información. Julián, como bien sabíamos, por allí lamentar realmente lo que es el deceso de una de las personas o víctimas o quienes abordaban lo que es el vehículo, llamada Paula Belén Galarza, de 27 años de edad. Muy joven, la verdad, lamentable pérdida seguramente, lo que ha sucedido en la tarde de hoy día. Al parecer por allí también dentro de las informaciones oficiales, desde lo que es las fuentes policiales, informaron que la conductora, al perder el dominio, al parecer se atribuye porque dio positivo lo que fue el alcotés, ¿cierto? O el registro o el estudio que determina cuánto alcohol en sangre pueden llegar a tener, ¿cierto? Ella dio y arrojó 1,67 gramos de alcohol en sangre, muy por encima de lo que está permitido en nuestra provincia. ¿Venían de alguna bodega? ¿Se sabe acerca de dónde? Al parecer no han trascendido mayores datos con respecto a esto. Se supone, y una de las hipótesis por el momento es que realmente ahora estaban haciendo turismo y bueno, al parecer y podemos deducir que sí por lo que es el llamativo de Mendoza, ¿verdad? Bien.